Es el desafío de cada día. Limitaciones de recursos a consecuencia de una guerra económica, financiera y comercial impuesta por el gobierno de Estados Unidos ponen a prueba el talento y la decisión de solucionar averías. Cada unidad paralizada incide en afectaciones en el abasto a la población. Y no siempre podemos acceder a las mejores tecnologías, a las mejores bombas que se producen en el mundo. Porque realmente los principales suministradores de este equipamiento no quieren comercializar con Cuba. A partir de que le temen a las medidas que puedan tomar el gobierno de Estados Unidos si nos venden ese equipamiento a nosotros. Prohibiciones, medidas, sanciones generadas por el cerco imperial, reforzadas y endurecidas por la administración Trump, mantienen plena vigencia. Hay un grupo de áreas, un grupo de temas que se recibía con financiamiento externo, de manera de crédito, de crédito que vamos a pagar a largo plazo, con intereses bastante bajos. Y sin embargo todo eso se ha ido cerrando a partir de que no ha habido ninguna flexibilización en el tema de este bloqueo. Grandes son los obstáculos que genera el bloqueo, pero mayor es la decisión de superar cada limitación. Sin bloqueo seguro pudiéramos tener mucho mejor servicio, podríamos tener mucho mejor los indicadores tanto de saneamiento como de abastecimiento de agua y de renaje fueran muy diferentes. Y sin bloqueo realmente creo que nosotros pudiéramos tener un servicio de agua muy diferente al que tenemos hoy. Pese al engendro de leyes del gobierno estadounidense que intenta asfixiar a la nación, inteligencia, innovación tecnológica y el vínculo con universidades devienen fortalezas para asegurar servicios básicos a la sociedad y no detener la obra hidráulica de la revolución. Bernardo Espinosa, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.